El día de ayer se había reportado que el actor de teatro y telenovelas, Leonardo Daniel, estaba muy delicado de salud, debido a que se había contagiado del malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. La cadena multimedios había informado que él se encontraba hospitalizado e intubado, pero es ahora el hijo del actor, quien a través de redes sociales quiso aclarar los rumores, y nos cuenta cómo es que realmente se encuentra su padre. Fue a través de una nueva emisión del programa Chismorreo, de la cadena multimedios, que se había informado que el protagonista de la telenovela, Vencer el desamor, había tenido que someterse a una intubación, causada por el daño que le había generado este malestar en sus vías respiratorias. En este programa se había agregado que el actor, que efectivamente forma parte de un grupo vulnerable de la población que puede resultar más afectada, se encontraba en terapia intensiva. Muchísimos de sus seguidores y fanáticos empezaron a escribir en redes sociales, que se siguiera actualizando la información, ya que estaban muy preocupados por su salud. Es por eso que a través de redes sociales, su propio hijo, Patricio, salió a decir la verdad. Hola, soy Patricio Rodas, soy el hijo de Leonardo Daniel, y les queríamos aclarar unas cosas porque estuvimos viendo en los medios que mi papá estaba intubado y que estaba en el hospital muy grave por COVID. El programa de espectáculos Chismorreo había afirmado que desde el pasado 9 de noviembre el actor estaba intubado, además de que agregaron que su esposa, quien también dio positivo al padecimiento, se encontraba en riesgo. Es por eso que Patricio quiso aclarar cómo estaba su padre. Y como lo podemos notar en este video, él se encuentra muy tranquilo, a pesar de la situación que está viviendo toda su familia. Patricio, a nombre de sus padres, agradeció la gran preocupación por parte de sus fanáticos y medios de comunicación, y aclara que por lo mismo que empezaron a enviar tantos mensajes de apoyo y solidaridad, ellos no querían que se siguieran preocupando, o que siguieran especulando cosas que en realidad no eran. O que en este caso, como ya lo pudimos notar, que se contara mal la noticia. El caso de Leonardo se suma al incremento de personas que han dado positivo a este malestar en los últimos días. Y es que incluso algunas autoridades, al menos aquí en México, han empezado a analizar si varios estados de la república deberían de cambiar el semáforo a rojo nuevamente, lo que causaría un cierre general de casi todas las actividades. Esto sería un enorme retroceso para las empresas y pequeños puestos que han estado buscando generar ingresos, luego de haber pasado más de tres meses completamente en aislamiento. Eso sin mencionar, por supuesto, también los casos que se han dado en el medio artístico. Actores como Eduardo Santamarina e Itati Cantoral dieron positivo al padecimiento. Afortunadamente, Eduardo fue asintomático e Itati solamente tuvo síntomas leves, pero ahora ya se encuentran recuperados. Recientemente también se dio a conocer el caso de Andrea Escalona y de su tía Andrea Rodríguez, quienes forman parte del programa de Televisa Hoy. En este programa precisamente se ha dado un brote bastante grande, ya que hace algunas semanas Ariel Miramontes estuvo de invitado en el programa y terminó dando positivo a la prueba. La que hasta llegó a ser hospitalizada debido a una neumonía fue Andrea Legarreta. Y en los últimos días pudimos ver como Galilea Montijo informó a través de redes sociales que ella también tenía este padecimiento. Es por eso que en el video de hoy te pedimos por favor, lamentablemente esta situación todavía no termina, no te lo debes de tomar a la ligera. Si no es realmente necesario que salgas de tu casa, no lo hagas. Si vas a salir, utiliza tu cubrebocas, manténla sana a distancia, lávate las manos seguido y usa gel antibacterial. Ya verás que pronto todos juntos vamos a poder salir adelante. Yo sé que extrañas muchísimo ver a tus amigos, a tu familia, a la gente de tu trabajo, pero por ahora hay que tratar de no hacer reuniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un mensaje de ánimo para toda la familia del actor Leonardo Daniel. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.